Victoria in extremis por fin con doble ración de goles de la Real Sociedad en Mallorca para recuperar sensaciones en todos los sentidos y afianzar la plaza europea. Vamos a puntuar uno por uno a todos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los churros y a todos los que están viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del Mallorca 1 Real Sociedad 2 que rompe, por un lado, con la racha de 5 partidos sin ganar, que quizás sea lo más inmediato, lo que más falta hacía en cuanto a la urgencia clasificatoria. También rompe, evidentemente, la sequía histórica goleadora de la Real, que se queda en 512 minutos, que no son pocos, implica que sean más de 8 horas de juego. Y también la incapacidad que tiene esta Real para remontar partidos, que había habido 8 partidos esta temporada en los que el rival se había adelantado con el primer gol del partido y la Real no había ganado ninguno, y esta vez sí que lo logró, pese al gol tempranero de Antonio Sánchez en un inicio terrible de la Real. La Real, para mí, no juega un buen partido, al contrario de lo que dice Imanol. Quizás sí mejor que el Mallorca, quizás sí merezca más que el Mallorca. Quizás sí que haya una reacción, no tras el gol, pero sí con el paso de los minutos. Quizás sí que ese 1-2 tenía que llegar, pero para mí no es un buen partido de la Real. Real, pero al final las cosas muchas veces tienen que ser así, ¿no? Estas rachas malas se cierran con batallas como esta, in extremis sufriendo, empezando perdiendo, marcando un gol en el descuento, celebración, euforia, rabia, etcétera, ¿no? Y quizás te sale mejor así, ¿no? Un alegrón de última hora de fin de semana. En forma de triunfo, que le mete puntos a Betis, a Las Palmas, al Valencia, al Getafe, es decir, a todos los que vienen por detrás, que no ganó ninguno, y a la espera de lo que hagan a Athletic y Girona, que juegan este lunes, cuando estoy grabando, evidentemente no han jugado su partido. Antes de ir a punto de uno por uno a todos, os voy a pedir que nos sigáis en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en TikTok sobre todo. Tenéis ahí abajo el link, a ver si en TikTok seguimos creciendo ya hacia los mil seguidores. Y que os suscribáis aquí, que mucha gente no está suscrita, y dentro de los que estáis suscritos, mucha gente no tiene la campanita activada para que le salga la notificación en el móvil de cuando subimos el vídeo. Entonces, bueno, pues no os cuesta nada ahí abajo. Un clic para suscribir, que es gratis, y otro clic para activar la campanita, que está al lado de lo de suscribir, y también es gratis. Empezamos a puntuar con Alex Ramiro, que tuvo un partido donde no realizó intervenciones. Cero paradas de Ramiro. Fue un golazo de Antonio Sánchez, que dudo mucho que pudiese parar. Por lo menos, desde mi punto de vista, tampoco he visto la repetición 17 veces, pero no he visto ninguna opción de que lo parase. Así que le voy a dar un 5 al bueno de Alex Ramiro, y un 5,73 vosotros. En la defensa tenemos a Amari Traoré, que jugó el partido completo después de la bronca en rueda de prensa, y según Imanol, también en el vestuario, en París. Y la verdad es que tuvo momentos de desconexión, pero momentos buenos, donde aportaba en ataque, sobre todo, decisiones un poco malas. Una vez llegaba a línea de fondo, tres cuartos y demás. Y al final, creo que es una nota difícil el de poner, y le voy a ir puesto un 6, porque hubo cosas que me gustaron, la verdad, y otras que no tanto. Un 6 yo, y vosotros un 6 con 0,8. Igor Zubeldia, en el centro de la zaga, sufrió muchísimo con Larini y Murichis, que vaya de delantera del Mallorca, los dos juntos. Sufrieron, en general, los dos centrales de la Real, un mucho choque, mucho cuerpeo, mucha falta, mucho agarrón, y al final fue amonestado Zubeldia, que está percibido ya para su segundo ciclo de amarillas. Tendrá que tener cuidado el viernes en Villarreal. Y también se marchó mareado, porque se llevó un golpe tremendo en la nariz, que le dejó sangrando, y le tuvieron que cambiar incluso, y se le vio en el banquillo ahí, con hielo en la nariz, y que estaba un poco aturdido. Le voy a dar un 6 a Zubeldia, que no creo que tuviese su partido más brillante, tampoco el más cómodo, desde luego. Y vosotros un 6,54. Su pareja, Lenormand, más de lo mismo que Zubeldia, con una pequeña diferencia, que él es feliz en estos aspectos, en estos partidos, en estas batallas. Tampoco estuvo brillante, creo que además tiene algún error, como el que provoca su amarilla después. Y también le voy a dar un 6 a Robin Lenormand. Cerramos la zaga con Javi Galán, que vuelve a jugarlo todo, que tiene que estar tieso el pobre. Y al que le voy a dar otro 6, vosotros un 6 con 35. Creo que sube la banda con cierta fluidez, que está bien defensivamente, mejor que otros días, y que está en general correcto y seguro. Pero tampoco hubo alardes, no participó demasiado, y por eso se queda en esa nota de 6. Le pasa un poco como a Zubi Mendy, que es curioso, pero no creo que fuese protagonista del partido, y es algo poco habitual en él. Las batallas fueron por otros lados, el balón cuando pasaba por él tampoco era ni demasiadas veces, ni en momentos y sitios clave, ni él realizaba acciones clave con él. Entonces le va a quedar en otro 6 el partido de Zubi Mendy. Y vamos ya con una de las notas esperadas del día, que es la de Miquel Merino, que evidentemente marca un auténtico golazo en el minuto 93 para ganar el partido. Celebra con rabia, mandando callar, me imagino que a la grada del Mallorca, que estuvo bastante pesada en general. Hace también su celebración clásica de darle la vuelta al banderín de córner en honor a su padre, y nos da dos puntos más, tres en total, para seguir en la lucha europea. Lleva cuatro goles ya Merino esta temporada, empata a Zubi Mendy y Barrenechea en el cuarto escalafón también goleador de la Real, en una acción que debería hacer más, la verdad, porque tiene un poderío tremendo por arriba, porque llega muy bien desde atrás, porque remata bien de cabeza, pero es que llega muy poquito al área. Ya hemos visto que cuando llega tiene peligro. Yo recuerdo otro golazo también al Mallorca de cabeza, no sé si fue el año pasado o el anterior, en Anoeta. Marcó también de cabeza al Villarreal este mismo año en Liga, una vez que entró, y en general es que tiene capacidad, tiene llegada, tiene peligro sobre todo, y debería hacerlo más. Vosotros le vais a dar un 7 a Merino, yo le voy a dar un 6,5, que ya vais a ver que es una buena nota para lo que he puesto hoy, pero no le voy a dar al MWB, porque en general no me gustó su partido. Creo que no estuvo bien, que estuvo flojo, que estuvo lento, que estuvo errático incluso por momentos, y que sí, el gol es muy importante, por eso le subo a 6,5, pero no creo que deba empañar todo lo demás que haya hecho, para bien o para mal, solo por el gol. El gol suma, pero no lo suficiente como para cambiar por completo la nota de Miquel Merino. Y vamos con Bryce para cerrar el centro del campo. Un Bryce decepcionante, que lleva una mala racha, bastante mala racha de hecho, y al que le voy a suspender, porque creo que no hizo prácticamente nada y creo que es lo justo, vamos, le voy a dar un 4,5 a Bryce Méndez, vosotros un 5,35 raspadito, porque la verdad es que no participa demasiado en el juego, luego hace cosas raras, como esa falta que tiene en la frontal, perfecta para un zurdo, buena incluso para un diestro, para poner por fuera de la barrera, teniendo a dos peloteros como él y Zakarian, incluso Kubo en el equipo, y decide Bryce, porque además no parecía jugada ensayada, quizá lo era, pero no parecía, por la ejecución, darle un pase horizontal por completo a Traoré, que viene perfilado mal el cuerpo, o sea, tiene una posición corporal que no es idónea para golpear, porque el balón viene horizontal, y él viene en dirección contraria al balón, también en horizontal, es muy difícil que meta ese gol, salvo que seas David Beckham, y en este caso es el lateral derecho de la Real, que no es que sea un especialista en disparos lejanos, entonces desperdició esa falta sin sentido ahí Bryce, y en general no estuvo brillante, y se queda con ese suspenso, también suspendo al otro que estaba puesto en esa falta, a Arsene Zakarian, que volvió al once, jugó en la izquierda esta vez, y me parece que no participó en nada, o sea, tuvo un partido muy flojo y muy discreto el ruso, que creo que tiene fútbol, que creo que va a aportar a la Real, pero que desde luego, con lo que hizo en Mallorca, no, le suspendo con otro cuatro y medio, y vueltos la nota parecida a la de Bryce, cinco con treinta y ocho, en la derecha estuvo Take Cubo, que se va a llevar mi MVP del partido, y también el rinconazo de oro por vuestra parte, porque, bueno, creo que, sigue con ese puntito de elegir mal, sigue con ese puntito de chupón, en momentos que no debería, o que tarda demasiado en soltarla, en momentos que se ven, claro, que tiene que dar el pase, pero creo que fue el líder de la Real en Mallorca, en todo momento, rompe la sequía goleadora, él, a los 512 minutos, a los 38 del partido, con una conducción, y un tiro de los suyos, que va muy fuerte, pese a ir centradito, y por eso se la traga Raikovic, y creo que también lidera el ataque en general, luego en la segunda parte, intentando en algunas acciones, no tampoco con demasiada brillantez, con demasiada energía, ni idea, ni precisión sobre todo, pero sí que es el que más lo intenta, y está algo mejor que en París, en cuanto a la selección de las jugadas, y sobre todo, que creo que no estaba la clave en él, en el partido, tal cual, como estaba tan claro en París, y por eso le penalicé tanto, yo le doy un 6,5, vosotros le dais un 7,61, creo que es un pelín elevado, para mi percepción del partido de la Real, pero que, evidentemente, respeto la nota que le habéis dado, cerramos el once, con Sadik Umar, que se va a llevar, otro suspenso, el tercero de la, de lo que vamos de alineación, y el suyo consecutivo, pues no sé cuántos llevará, unos cuantos, la verdad, le voy a dar un 4, vuestro es un duro 3,42, porque es que no hizo prácticamente nada, le recuerdo un tiro forzado, con la zurda desde muy lejos, que se va afuera, y poco más, es que poco más de Sadik, la verdad, no tengo mucho más que decir, volví al lugar del crimen, volví a jugar el titular, y volvió a decepcionar, sinceramente, no me dice nada, tuvo una contra, me acuerdo que se chocó contra el rival, y poco más, es que no recuerdo nada más, del partido de Sadik, vamos ya con los cambios, se hizo 3 de una atacada, y Manol, para dar entrada a Pacheco, por el amonestado, y aturdido Zubelda, Pacheco que vio a la María, prácticamente nada más salir, que es algo que le pasa a veces, y que le lastra mucho, pero creo que, está bien, y además, el balón que pone, es un auténtico caramelo, para que la Real termine ganando el partido, después del cabezazo de Merino, le va a dar un 6 y medio a Pacheco, y esto es un 6 con 73, que si no me equivoco, es la tercera nota del día, Andrés Silva, entró también en esa atacada, pero, estuvo desaparecido, si me llegáis a decir, que no ha jugado Andrés Silva, me lo creo perfectamente, y me estoy empezando a dar cuenta, que Andrés Silva, como suplente, no ha rendido, ni mínimamente, ni una vez, en la Real, esta temporada, quizás se me esté escapando, algún partido, tengo por ahí, bailando alguno de Copa, que no sé si, salió suplente, y lo hizo medio bien, pero, en general, no me ha gustado nunca, en la Real, como suplente, y revulsivo, creo que es uno de los que necesita, jugar el titular, para, tener opciones de rendir, bien, entonces le voy a dar un 4 a Andrés Silva, suspenso, voto es un 4 con 58, y el último que entró en esa atacada, fue Andrés Barneche, que estuvo muy bien, que estuvo, liderando, a una Real, por momentos baja, él, pidiendo el balón, él, encarando, él, regateando, buscando el disparo, incluso, tuvo cerca de marcar, el bueno de Barrene, le voy a dar otro 6 y medio, a Barrene, y voto es un 6 con 38, me, eh, salvó la jornada, del Fantasy, el bueno de Barrene, que entró, desde el banquillo, pero me hizo, un buen 7, y por último, entró Turrientes, en el tramo final, al que le voy a dar un 5, que creo que lo intentó, no creo que, fuese tampoco su partido, vosotros le suspendéis, con un 4 con 94, vamos con Imanol, al que le voy a dar un 5, porque creo que la Real, no juega bien en Mallorca, siendo el segundo asalto, ante el Mallorca, creo que la Real, no plantea demasiado bien, o por lo menos, no ejecuta demasiado bien, eh, el plan, de superar, a un Mallorca, como el de Aguirre, y en el, momento de, contexto liga, como el que es, y creo que le cuesta muchísimo, pese a que, puede ser mejor, pese a que puede llegar a, a merecer ganar, no creo que fuese un buen partido, vosotros le dais un poco más, 6 con 35, pero, yo, me quedo en 5, no creo que fuese un, un gran partido de la Real, como dijo Imanol, en rueda de prensa, a la Real le doy un poquito más, 5 y medio, por las actuaciones individuales, por momentos, de los futbolistas, creo que, eh, bueno, como para 5 y medio, puede ser, vosotros un 6 con 27, por cierto, Imanol le he dicho que, eh, también le penalizo, porque para mí, no, no está gestionando bien, lo, la carga de minutos, o sea, hay gente medio muerta, y, sigue poniendo, y siguen jugando 90, pese a que, se ve que no están rindiendo, a su nivel real, y claro, se ve lastrado el equipo, y se ve lastrado el propio jugador, y habiendo otros, otras opciones, ¿no? En otros, en algunos casos, no hay, no hay muchas opciones, pero en otros, yo creo que sí, después de un esfuerzo como el de París, creo que tocaba, algún que otro cambio más, en el, en el once, y, por último, el arbitraje de González Fuertes, pues, ¿qué voy a decir? No sorprendo a nadie, cuando suspendo a González Fuertes, estaría, bien recordar, cuántas veces se ha aprobado a González Fuertes, en lo que llevamos de, 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 rinconazos de oro, yo recuerdo una, que no participó casi en el partido, y creo que la probé, pero poco más, eso es un árbitro nefasto, que se elevan los partidos de las manos, con mucha facilidad, dicho esto, la roja raillo, es evidente, o sea, es muy clara, o sea, en el manual del fútbol moderno, si hay algo que tenemos claro, es que si le aplaudes al árbitro, te saca amarilla, aunque te haya sacado una ya por la falta, que le mete una, una, leche a Sadik, importante en la falta, también hay que decirlo, es verdad también, que otros jugadores de ciertos equipos, han aplaudido, y no han sido expulsados, pero el resto de los mortales, cuando han aplaudido, han visto la amarilla, así que no hay mucho que decir, en este caso de Rayo, que no es el más listo de Mallorca, porque calcó la roja que le pasó en Copa contra el Girona, y por eso se perdió la ida contra la Real, pero bueno, que es muy malo González Fuertes, y listo, ya tenéis los puntos de hoy en pantalla, y ya nos despedimos, de un partido, que acabó con final feliz, con sabor dulce, para acabar el fin de semana, espero que hayáis comenzado todos la semana, con una sonrisa de oreja a oreja, después de romper la sequía goleadora, que ya no sabíamos, ni cómo se celebraban los goles, de hecho, los aficionados del Mallorca, nos lo recordaron, haciendo un dale cabeza, ese ahí en el 1-0, celebró la Real, ganó la Real, que rompe la racha, remontó la Real, que sigue ahí, mete puntos a sus rivales, y mete presión también a los de arriba, vamos a por más, el siguiente partido, el viernes, en Anoeta, ante el Villarreal, el sábado, evidentemente, habrá rinconazo de oro, nos vemos pronto gente, hasta la próxima. Chau.